Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo al canal Antes de empezar el vídeo os voy a enseñar un regalito que me ha enviado Konami Bueno, son varios regalos dentro de un paquete Y entre ellos está este maravilloso mando que estáis viendo ahí en pantalla Con el logo del PSA y personalizado Y el mando la verdad que es muy chulo, de color dorado Que además, hostia, lo que son los gatillos es más fluido que el que yo tengo No sé si es que a lo mejor es una versión nueva o algo Pero la verdad que está muy chulo ¿Qué más? También me han enviado una camiseta, fijaos Está chula Se ve bien, ¿no? Ahí está, PES 2020 Y en la parte de atrás, ahí estáis viendo, PES Está guapo, con estas letras Y luego, pues bueno, dos tarjetitas Una pues comentando gracias y demás Y luego pues esta tarjeta en la cual es el código para acceder al juego En fin, un detallazo por parte de Konami Desde aquí, muchas gracias Y también gracias a Roby Ron, ¿vale? En fin, chavales Dicho esto, vamos al lío Un momento, estaba cargando el mando porque no funcionaba Se tenía que cargar, ¿vale? One moment Perfecto Bueno, estamos en el PES 2020 Que hacía un montón que no entraba a MyClub He visto muchos comentarios en Twitter y demás Oye, Surfer, entra porque hay cositas interesantes, ¿no? Entonces, pues bueno, fijaos en la bandeja de entrada 27 mensajes, tío O sea, nunca había tenido tantos mensajes Vamos a ver qué tenemos por aquí Eh, coño, mira Monedas de MyClub Monedas de MyClub Por toda la cara Uy, bueno, lo que tenemos aquí Legends Hostia, Legends Edition Uy, 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 uy Ay, madre mía, chaval Es que eso es lo suyo Estar, pues, un mes o así O dos meses sin entrar a MyClub Y luego entras y fijaos todo lo que tenemos Vamos a recibir todo Joder, lo que tenemos aquí, chaval Madre mía Vale Entonces, eh, representantes Vamos a ver qué tenemos de representantes Porque vamos a gastarlo Todo lo que tengo Y luego jugaremos un partidillo online A ver qué tal ¿Qué tenemos? Eh, representante especial ¡Oh, mira a cubo! ¡Oh, yo quiero a cubo! Vamos, hola, hola Tenemos dos ahí por toda la cara Vale, perfecto Y la perfil Bueno, esto es lo típico Hostia, la verdad que el mando Yo creo que es una versión nueva De mando de Play 4 o algo Porque yo que tengo es este El blanco Y no sé Lo veo como más Como más duro Las, lo que se llaman Los gatillos Y esta versión que me han enviado La verdad que está Está muy bien Es muy fina Incluso diría que hasta pesa Un poquito menos Ojo al asunto, eh Esto es maravilloso Vale, vamos al representante A ver qué jugadores conseguimos Y... Y bueno, luego ya os digo Jodemos un partido online Dejad en los comentarios Cómo os está yendo el online Vale, que yo pues La verdad que Uy, vamos a ir A cubo, por favor Ya os digo ¡Oh! 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 Pues muchas gracias Konami Muchas gracias Aparte de este regalito Este regalito extra ¡Hostia, chaval! Que te voy a cubo Luego lo ponemos en el partido Míralo Ahí está Con su Real Madrid Claro que sí Qué guapo es Madre, esto me lo esperaba Bueno, lo que os estaba comentando Que yo pues la verdad Que juego muy poquito online Este año Por el tema de la Liga Master Que bueno Es que este año Se me junta todo Liga Master Los parches del P6 Del Mundial Cosillas que estoy haciendo Del Mundial Y que tengo en mente Y ya os digo, eh Se me acumula la faena Vale, pues vamos a ver Al siguiente Y que más tenemos por aquí Regalitos que tenemos ¿No? De representante especial Madre mía Uy, tenemos aquí Las monedas típicas Esto lo cambia ¿No? Vale, vamos a empezar Por la leyenda Vamos a ver Qué leyenda me toca ahí Gratis Esto creo que es De hace ya Unos cuantos días Incluso semanas Diría yo Lo regalaban Por Navidad o algo Y ya tenemos a Vieira Vieira, ¿no? Yo no Vieira Ahí está Vieira Madre mía, tío Me gusta ir a Vieira Que nos viene de puta madre Para medio centro defensivo Claro que sí Y ahí está El Real Madrid ¿Vale? Perfecto Maravilloso Vamos a ver Con estas dos bolas negras Gratis Del Inter Bola negra Tía Ahora mismo estoy un poco Aipez No consigo Ah, coño Godín, tío Joder, macho Ahí tenemos a Godín, chaval Uh El uruguayo Qué maravilla Y otra bolita negra Que nos vamos a ir A tomar por culo Madre mía Vamos a pasaros rápido Ahí tenemos el Bayern de Mune A Tiago Madre mía Ya me encantará Claro que sí Perfecto Maravilloso Jodido 88 de media Chavalote Vale, pues Entonces ¿Qué más tenemos? Tengo 800 monedas Lo mismo podríamos conseguir Incluso A otro Bueno, a otra leyenda Tenemos aquí los Player of the Week A ver a quién tenemos aquí Los Player of the Week Cristiano Ronaldo Noventa y siete Cristiano Chaval A Rafa A Mohamed Uy Sirigu Inmóvil Gabriel Jesús Bueno, bueno, bueno Vamos a darle A ver si consigo a Cristiano Ronaldo España Pues Hostia No me fico Ahora tío El de bola El de bola dorada Chaval Bueno Vamos a Willy Bueno Lo que os estaba comentando Tío Que se me ha ido un poco La olla El tema de De que está en el tema De la Liga Master Que muchos me preguntáis ¿Qué pasó con la Liga Master O en Zaragoza? La voy a continuar Tranquilidad Esa Liga Master En la madera está Rafa Tío Ahí está Rafita Varad Bueno Le daremos una vez Bueno, pues lo que os estaba comentando Coño De la Liga Master Que sí Que voy a continuar Lo que pasa es que lo tengo como secundario Ya lo comenté en un En un vídeo Vale Que lo tengo como algo secundario La Liga Master Porque Tengo ganas Preferentemente de jugar Mundiales Del P6 Parcheados Y todo ese tipo de historias Pues me apetece Un poquito más No No lo voy a negar Coño Pero sí, sí, sí Esa Liga Master De hecho esta semana Intentaré Subir un vídeo Otra vez a España Que me estás contando Chaval Repetido Esto Con a mí Tiene que ser Eliminado Tío O sea Esto de jugadores repetidos La verdad que nunca me ha gustado Pero bueno Pues nada Pues nos quedamos sin Cristiano Bueno Vamos a ver con los premium A ver qué jugadores conseguimos Tío Vamos a ver un poquito de caña Surfer Si quieres jugar un partido Este vídeo se puede ir A 20 minutos Y esto Esto es demasiado Poco cancillo Italia Vamos a pasarlo rápido Pavoletti Vale Bueno 80 de media No está mal Fijaos la fuerza que tiene Espectacular Vamos con el siguiente Va Míralo De Madrid Esa barba ahí De una semanita Bueno Me quedan tres tiradas He pasado a saco Porque lo que me ha salido No ha sido demasiado Interesante Y este tampoco Petovic El croata 76 de media Delantero centro 25 años Bueno Nos quedan dos más Los premium Uy un coreano Los premium Esto la verdad Que no suelen salir Buenos jugadores Al menos a mí Nunca me han salido Buenos jugadores Hostia Que me estoy fijando Que el menú va más lento De lo normal No sé si es que La play La tengo ahí a jodida O algo Yo que sé Mira que no juego mucho Pero lo otro más lento Lo que sería El menú Dejadme en los comentarios Si os pasa lo mismo Si os va más lento Lo que sería el menú Tampoco lo he probado Bueno si lo probé El otro día a jugar Estuve jugando En play 4 Al Street Fighter 30 anniversary Es un juego Pues Retro Por así decirlo Y lógicamente No es lo mismo Carga más rápido Por lo que hay Vamos a España Bueno Tampoco es que tengamos aquí Super Menús en 3D Pero bueno Del Valencia Filesen Vale lo viene bastante bien O no sé si lo tenía No me acuerdo Bueno pues Acabamos Tenemos ahí 500 monedas Pero me lo voy a guardar Para de aquí a un futuro Hacer otro pack opening Vale Tenemos aquí las leyendas Que echamos un vistazo Así rápidamente Las leyendas que tenemos ¿Ves? Va Va lento No recuerdo Que fuera tan lento No entiendo Bueno No sé Tiene lo mismo En la Play Joder macho Estos de Sony Mierda Como en la Play 1 Play 2 No hay nada Bueno Leyenda Vascos Yorkaef ¿Qué tenemos por aquí? Petit 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 Bueno Sí Los que salían En la imagen Bueno Bueno Me los guardo Chaval Me los guardo De cara a un futuro Estas 500 monedas Y los GPS que tengo Son 89.000 GPS Ojo al asunto Bueno ¿Qué tenemos aquí? El Match Day Arsenal Manchester Pues vamos a probar Venga va Vamos a darle Ahí está ¿Qué pasa? No me lo puedo creer El plus Tío No he renovado el plus No he renovado el plus Pues no Es que tengo desactivado Que sería La actualización automática Y hola Ya se me ha caducado ¿Qué cojones? Tenemos aquí la oferta Esta asquerosa Y esto Paso tío Venga ya No tío Es que Tampoco juego demasiado Online Pues Pues va a ser que no La verdad Que no No puedo con esto Pues nada Vamos a acabar el vídeo Aquí chavales Porque no No pago el plus Al menos ahora no Porque no juego mucho online Si jugara Prácticamente cada día Pues sí Pero como no No es así Pues lo dejamos Pensaba que me cabocaba En marzo Así tío Pues nada Es que no O sea Mira esto de plus Es para hacer otro vídeo Tío O sea no puede ser Tiene que ser como en play 3 Al principio Que si tú quieres jugar online Pues nada Juegas Pero si quieres Aparte de juegos cada mes Pues pagas Pues así tendría que ser En play 4 tío O sea si quieres jugar online solamente Pues nada Gratis Que quieres juegos al mes Pues pagas Y ya está Pero no Ahora Por cojones hay que pagar Pues va a ser que no Porque lo digo yo Así que bueno Chavales Dejamos aquí el vídeo Que mira pues Nada Solamente Pack openings Quería jugar Pues un partidillo Para probar A cubo Que podía comprar un mes Pero no O sea para jugar una vez Pues va a ser que no Pues probaremos La versión de PC Por eso mola jugar en PC Tío Porque lo tienes todo gratis El Steam Joder Esto Esto es una mierda Así como sale Bueno Está aquí este vídeo Haciendo pack openings Quería jugar un partidillo online Pero bueno Pues es lo que hay No voy a pagar el plus A menos ahora no Si lo mismo me da por jugar online Todos los días Pues lo mismo pago Pero bueno De momento pues nada Así como sale Bueno hasta aquí este vídeo Espero os haya gustado ¿Vale? Quería enseñaros también Lo que es el regalito De Konami Muy chulo Así que sin más Nos vemos en el siguiente vídeo Del canal Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!